Nuestro compañero Romeo nos pidió el favor a Luchito y a mí que le regaláramos un saludo para el colegio y para las compañeritas donde estudia su hijo de 6 años. Además nos pidió un chiste para niños. Fue muy enfático en decirnos que un chiste para niños. Pues quisimos jugarle esta pequeña broma. Un chiste así. Un chiste así. Un chiste así. Tan bonito Romeo, todo inocente, pensó que nosotros le íbamos a ayudar. Hey, hola, un abrazo. Yo soy mi papá. Quiero enviar un saludo bien especial a todas las mujeres, a la profesora. A todas las mamás, a todas las niñas. Feliz Día de la Mujer, que las queremos muchísimo y muchas gracias por ser mujeres. Pero les tengo dos sorpresas. La primera, uno de los mejores humoristas de Colombia que trabaja aquí en Tropicana, Bogotá, 102.9. ¡El es Luchito! ¡Eso! Aquí estamos para el colegio. Oye, Andrea, no tiene. Para el colegio Juan Tabarín. No, es ******. Siga. El para el colegio es ******. Aquí en parte de Romeito y estoy con Joanotti y le tenemos mucho humor para los niños. Sí, que imagínense que se van a ver Samuelito jugando al papá y a la mamá en casa de Clarita. O la niña le dijo, ay, esto, rápido, rápido, que ya viene Clarita, ya viene Clarita. Y le dijo, si no, ¿y si me la sigue ******? Salió inesplensa. O sea, no, no. O sea, no, no. O sea, no, no. No, no, no. O sea, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, de todas maneras, no le grabamos, ¿no? Bueno, ya. La porquería. A ver, nos faltó decir que era un colegio católico. Obviamente, al final, se la grabamos bien. Así de sabroso la pasamos aquí todos los días en la emisora tropicana. Si está llorando el juego, se va a ir la mano en el bolsillo. Y se va a estudiar. ¡Ay, no se vale que está copiando! No, marito, por el piscito.